Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez, vamos a aventarnos un corrido, se llama Lee ¡Y gane este compa Bocho! Esa que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Apenas corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada Tomando con quienes si son mis amigos Navidad te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin pariente Olvido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traccioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba ¡Ay, quedamos bien! ¡Ay, quedamos bien! Triple lavada Triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lanza Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, es el viento A cosas las que navegamos Y las volamos Y las privades Ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a festar Polvito, rosa, plumeta de guaco Esta estructura vale 30K No puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Más carros y fe Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Me gusta el amor Pero es el merced Ese es muy bello Y se deja querer Le gusta ver Si él quiere mi cartel Oh, 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 oh Oh, oh, oh stability Oh, 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 oh Pues a si nomás compa P Senta, compa Junior Cortadito Doble Pe Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Maca bélico sonando, las güeras bailando Con bits malambros Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las paga, ¿quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le deja galentos en las caras Dulce y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Y ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley Y ahora navegamos por el ley Y ahora navegamos por el ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!